Mi nombre es Rodrigo Olivares, soy ingeniero constructor, trabajo en la Universidad de La Serena actualmente, dirijo la carrera de Ingeniería en Construcción. Los cursos que nosotros dictamos en nuestra plataforma son muy específicos, son del área de Ingeniería principalmente y hemos detectado que existe una necesidad en el mercado, en los profesionales, de aprender cosas que son muy específicas y que no siempre se pueden encontrar en una universidad o en un instituto. Yo, viéndose en él en español, vi un reportaje que hicieron a Conecta América. La verdad que me sorprendió muchísimo, fue muy impactante porque era lo que estaba esperando, es decir, una plataforma que uniera a las personas en torno a sus emprendimientos. Ese mismo día tomé la decisión de ingresar a la plataforma, que fue muy fácil, muy fácil, y al otro día se contactaron conmigo para validar la empresa. Ahora ya tengo el loguito de Conecta América con un dicto que dice que soy una empresa verificada. Me uní a una de las comunidades. Dejé mis saludos y mi intención de trabajar en toda Latinoamérica. Para mi sorpresa, al siguiente día, recibí una invitación de una empresa en Curacao, cuya propietaria es Xiomara Uberman, actualmente mi socia. Bastó eso para que hicieramos una videoconferencia a través de Skype, donde los conocimos cara a cara. Y después de compartir información comercial, empezamos a trabajar. Ya Xiomara está haciendo publicidad en todo el Caribe y ya hay empresas que están solicitando nuestro servicio. Eso ha sido Conecta América. Para mí me ha abierto la puerta a toda Latinoamérica de una forma muy, muy rápida. Yo no sé si todos tendrán esa misma velocidad, pero en el caso mío ha sido espectacular. Quisiera invitar a todos mis compatriotas empresarios en Chile a atreverse a usar esta plataforma. Es muy intuitiva, es muy rápida, conecta justamente a personas. Y si uno tiene la voluntad, la transparencia, la motivación para poder hacerlo, la verdad es que se logran muchas cosas. En mi caso personal estoy muy, muy feliz de poder haber ingresado y estar validado como empresa en Conecta América.